Buenos días a todos y a todas. La Ceremia de Salud Región Metropolitana le da la más cordial bienvenida a la jornada Daños para la Salud en Tiempos de COVID Asociado al Consumo del Tabaco. Es importante también señalar que el humo del tabaco contiene más de 7.000 sustancias químicas, ciento de ellas son tóxicas y afectan de forma negativa a casi todos los sistemas del organismo. Además, contiene como mínimo 69 agentes carcinógenos, fumadores y no fumadores expuestos al humo del tabaco ambiental tienen mayor riesgo de contraer algunos de los problemas graves de salud que el humo genera, incluidos el cáncer y las enfermedades pulmonares. Antes de comenzar, es importante saludar a las autoridades que nos acompañan, a nuestra Ceremia de Salud Región Metropolitana, señorita Paula Labra Bessere, y a la Jefa de Salud Pública de Planificación Sanitaria, señorita Pia Venegas Araneda. También es importante saludar a los diferentes integrantes del Consejo de Aceso Regional de nuestra Ceremia de Salud, a representantes de la sociedad civil y organizaciones sociales, a líderes migrantes, a representantes del mundo académico, a encargados comunales de promoción de la salud y, por supuesto, a todas y todos ustedes por estar acá. Bienvenidos. A continuación, la Ceremia de Salud Región Metropolitana, señorita Paula Labra Bessere, nos entregará unas breves palabras de bienvenida. Muchas gracias Héctor. Buenos días. ¿Cómo están todos? Gracias por participar de esta reunión que es muy importante. Nosotros sabemos que el consumo de tabaco, ¿cierto? El cigarro es uno de los principales factores de desarrollo de cáncer, enfermedades cardiovasculares, respiratoria y también enfermedades materno-infantiles. Por lo tanto, el riesgo que implica para la salud el fumar y también estar al lado del humo de cigarro son tremendos y son muy inocidos para la salud. También sabemos que el inicio del consumo de tabaco comienza a los 12 años. Es decir, a los 12 años son niños muy pequeños todavía que no saben o no puedan discernir bien entre lo que es dañino o no para su salud. Por lo tanto, es fundamental que en esa etapa temprana uno haga campaña preventiva para que los niños adopten hábitos saludables, estilos de vivir saludables y también sepan cuáles son los efectos nocivos del tabaco. Y esto es un trabajo importante que se tiene que realizar con distintos actores que son relevantes para evitar el consumo de tabaco, que son todos ustedes, ¿cierto? Adolescentes, líderes sociales, equipos comunales. Esta es una campaña que se tiene que realizar por parte de todos. Y para esto es importante que todos sepan cuáles son los daños que produce el consumo de tabaco. Por eso nuestro equipo les van a exponer cuáles son estos riesgos a la salud, ¿cierto? Para que nosotros podamos de alguna manera transmitirlo para colaborar a la disminución del consumo de tabaco. También es importante saber que en este contexto de pandemia que nos encontramos, el tabaquismo es uno de los factores de riesgo. Por lo tanto, no solo el cigarro afecta a distintos ámbitos de la salud, sino que en épocas como ahora, que es una pandemia, también esto afecta a que seamos más propensos a contraer el virus y que nos afecte de manera más fuerte a nuestra salud. Así que, sin más que decir, vamos a dejar con usted a nuestro equipo de expertos en el tema que nos van a contar un poquito más sobre los efectos nocivos en la salud del tabaco. Y agradecerles a todos por su participación hoy día. Muchas gracias. Bueno, agradecemos las palabras de nuestra Ceremi de Salud por las palabras de bienvenida y saludar en esta ocasión, ¿cierto?, a pueblos indígenas. Le comentamos que después de la exposición habrán 10 minutos de preguntas a través de chat. En esta primera parte corresponde la temática tabaco en adolescentes en tiempos de COVID-19, para lo cual expone el médico cirujano de la Universidad Autónoma de Nicaragua, magíster en salud pública con énfasis en desarrollo humano y ambiente de la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Costa Rica, doctorado en salud pública de la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Santiago, doctor Jairo Banegas López. Bienvenido, doctor. Saludos a todos. Buenos días a todos. Vamos a iniciar nuestra charla. Quiero agradecer por la invitación que me hicieron a exponer. Mi relación con la temática inició en el 2013, ¿verdad?, con el trabajo realizado en conjunto con otro equipo relacionado a Elige Fumar, Elige No Fumar, ¿verdad?, y luego también con otros temas relacionados con adolescentes, como es la Consejería Adolescente, la Comuna de San Bernardo, y posteriormente con un proyecto OPS que se evaluó la percepción que tenían los adolescentes de las imágenes de advertencia sanitaria al tabaco. Me están solicitando igualmente hacer una exposición, pero en este caso relacionado con el COVID-19. Lo cierto es que El Adolescente es un grupo interesante porque es un grupo especialmente no tan afectado de manera directa respecto al COVID, porque si se analizan las estadísticas, es una población que muestra que ha sido poco afectada, sin embargo, su entorno sí lo es, y las relaciones que tiene en su entorno, tiene impacto el COVID. El distanciamiento social con medida de disminución de la propagación del virus puede ser muy difícil para el adolescente debido a que se siente desconectado del resto de amigos, familiares y otros. También hay un tema de frustración, por así decirlo, de institución en relación a la cancelación y aplazamiento de una serie de eventos que por lo general son de alta relevancia para el adolescente, como graduaciones, el ingreso a la universidad. Este año vamos a tener ingresos a la universidad de manera muy diferente a la que tuvimos el año pasado, ¿verdad? En la cual el contacto, el acercamiento con otros estudiantes que ingresaron, cuáles han sido sus experiencias, todo esto va a tener que ser de manera virtual, no presencial. Pero a la vez, estos adolescentes no están solos como población, sino también están inmersos en una población y muchos de ellos en familias con alta vulnerabilidad. Pobreza, falta de trabajo e ingresos son elementos que están marcando la pauta en el escenario y que el COVID está haciendo flotar y resaltar. En Chile se estima que un 13,9% de niñas y adolescentes viven en situación de pobreza por ingreso y un 22,9% en situación de pobreza multidimensional. O sea, que son muchas causas, no solamente una, las que hay. Sin embargo, pues esta es una estadística del informe observatorio de niños y adolescentes, donde se puede ir viendo cómo ha ido evolucionando la pobreza en esta población y cómo se da y cómo esta podría o no impactar. Tenemos también aquí, ahora les voy a mostrar el mercado de Wuhan, que es donde empezó todo este tema del COVID-19, que fue la zona cero, por decirlo así. Y aquí al lado tenemos a este amiguito, el pangolín. El pangolín, perdón, que es un mamífero que realmente se tiene sospecha, todavía no está claro, que sea el puente entre la fuente del coronavirus y el ser humano. Al murciélago se le echó la culpa, ¿verdad?, de esta transmisión, pero se piensa que esta no ha sido directa hacia hombres, sino que ha necesitado primeramente un mamífero para hacer esta transmisión. Y tampoco es algo que sucedió en diciembre del año pasado. Este es un proceso biológico que demora tiempo. La mayoría de las personas en esta zona de Wuhan consumen este tipo de animales, ¿verdad?, sea por alimento o sea por temas de medicación, ¿verdad?, o creencias de algún efecto beneficioso para la salud. Y entonces este proceso se repite varias veces. Y como han escuchado todos ustedes en las noticias, el virus muta. Y en una de las tantas mutaciones pasó al ser humano y pasó a producir lo que hoy tenemos como descrita como una pandemia. El virus entra a nuestro organismo vía aérea, contagio vía aérea, entra a nuestras células y ahí se aprovecha para multiplicar. El virus tiene un diámetro de un micrómetro y para que tengan una idea, es 100 y 200 veces más pequeño que un cabello de un ser humano, ¿verdad? Y por lo tanto, fácilmente transportable a través del aire, usando como mecanismo las gotitas de agua que esperemos cuando nosotros respiramos, hablamos, etcétera, etcétera, ocupa este medio para flotar en el aire y poder ser captado por otros seres humanos cuando no usamos mascarilla, ¿verdad?, y estamos expuestos al virus. Una característica importante de este virus, a manera general, de grosso modo, son, y que son de importancia, y lo vamos a ver más adelante, por qué es importante y por qué es importante por el tema del cigarrillo también, es estas protuberancias rojas o espículas, denominadas espículas, son importantes porque es la que se va a unir a la célula donde va a ser el efecto de esta espícula. Y otro aspecto importante son las zonas grises, que es una envoltura del virus que es de carácter lipídico o grasa, en otras palabras, y por ahí la importancia del lavado de manos con agua y jabón, precisamente porque el jabón, ustedes saben, disuelve la grasa, y esta capa lipídica está compuesta de grasa principalmente. Entonces, cuando se habla o se aconseja que el lavado de manos es importante, es por eso. Así que aquí ya vamos viendo dos recomendaciones, tanto en el uso de la mascarilla para evitar el virus, como el uso del agua y jabón, son realmente recomendaciones que se ven sencillas, pero que son muy importantes, debido a las características y dimensiones del mismo virus. Como les decía, este virus entra al organismo, entra a las células específicamente, en algunos casos a los neumocitos tipo 2, que son células de la zona alveolar, que es la parte más profunda del pulmón, y donde se hace el intercambio gaseoso de oxígeno y que pasa a la sangre. Y a este nivel hay una enzima que se llama convertidora en gatesina, que es la que permite la penetración del virus a la célula. Aquí dentro hace todo un proceso de replicación, y recodificación dentro de la misma célula, ocupa nuestra célula a favor, y con eso genera nuevos virus. Y estos virus son nuevamente expulsados hacia los alveolos, hacia la parte externa de los alveolos, y luego nosotros la despelemos a la hora de estornudar. Este estornudo produce dos tipos de rocío. Un rocío con gotas más gruesas, que son las que caen en el momento cerca de nosotros, ¿verdad? Un metro, dos metros. Por eso la distancia de los dos metros. Pero hay otro grupo de gotitas mucho más finas, que esas hoy en día se sabe, por parte de los estudios, que se pueden trasladar mucho más, se pueden trasladar por mucha más distancia. De ahí la necesidad de la ventilación de los lugares, y además del distanciamiento físico, que se tiene que tener entre una persona y otra. Entonces ya tenemos en luz en la mascarilla, la importancia de por qué, tenemos el tema del distanciamiento social, y del lavado de manos, en qué está basado esto. ¿Verdad? Eso es importante. Ahora, también se sabe en estos estudios que el virus tiene la capacidad de sobrevivir mucho tiempo, sobre todo en superficies sólidas, como los metales, el vidrio, y otros tipos de superficies que no sean porosas, y por lo tanto, en estos casos, pues la limpieza de esa zona de manera frecuente, sobre todo en artículos como el celular, que es muy ocupado por los adolescentes, las computadoras, los empaques de comida, etcétera, también son importantes en su adecuada desinfección. Y no es casualidad, ¿verdad?, que se pida que se haga. Los adolescentes, por lo general, tienen mucha capacidad de compartir sus proyectos entre sus amigos, y es inevitable. Muchas veces enseñan en celular, ven alguna película en celular, y por ello es importante que esta superficie siempre esté limpia adecuadamente. De lo contrario, podemos adquirir el virus y contagiar. Lo cierto es que el proceso que hemos vivido, y sobre todo el tema de la cuarentena o los confinamientos, han generado y despertado muchos problemas de salud. Y están relacionados con el teletrabajo, las horas de descanso, el tener que trabajar en la casa, ¿verdad? En algunos casos, la mujer lleva además del trabajo, el cuido de los niños, el aseo, el estrés del trabajo, el estrés en los estudios, el aumento de las comidas chatarras, el consumo de alcohol, la falta de inactividad, nos lleva a la generación, al agravamiento de la obesidad, pero, como íbamos a hablar hoy, de este tema, también al aumento del consumo de tabaco. Esto ha sido un aspecto muy relevante en casi todos los países donde se han hecho estudios, se ha revelado o se ha destacado el hecho que tanto el consumo de tabaco, el estrés y la ingesta de alcohol y la violencia intrafamiliar son elementos importantes y que están siendo estudiados. Sin embargo, los estudios están empezando, se están generando. Debemos comprender que cuando se inició todo este proceso, todo el tema del virus, los primeros estudios que se realizaron inclusive se basaron en experiencias anteriores, no necesariamente en el COVID. Casi toda la experiencia que se tenía es de virus parecidos al COVID o antecedentes anteriores, como por ejemplo el caso de la gripe española y otro virus de mayor, más reciente, de aparición más reciente, pero que no hicieron tanto efecto a nivel mundial, sino en ciertas zonas geográficas. El efecto fue menor y diferente a lo que estamos viviendo actualmente. Por lo tanto, todos estos estudios iniciales, si bien arrojaron información y fueron responsables de algunas decisiones, sin embargo, podemos hablar que han sido como especie de prueba-error. Cada uno de ellos tuvieron cada una de estas experiencias, fueron o se fueron adaptando de alguna manera a la realidad de cada país y fueron siendo sincronizadas para efectos de apalear la pandemia. Hoy en día ya se están dando estudios de mayor cantidad de población, lo cual permite tener un mayor nivel de evidencia, sin embargo, todavía estamos dependiendo de estudios que son los denominados retrospectivos, o sea, estudios pasados, o sea, de personas de eventos ya pasados y que son los que nos están ayudando a tomar decisiones. Sin embargo, hay otros estudios que son de mayor evidencia que en este momento no se pueden generar, pero sí están siendo utilizados, por ejemplo, como por el caso del estudio de las vacunas, el estudio de los tratamientos, que sí son estudios de mayor evidencia como los ensayos clínicos. Pero para el caso con los que vamos a ver, casi todos los estudios que tenemos hasta el momento son precisamente de un nivel de evidencia intermedio abajo y que no podremos hacer más estudios mientras no tengamos mayor tiempo recorrido respecto a este tema. lo cierto es que entre 1890 y el año 2020 se han generado alrededor de 35.362 artículos relacionados a tabaco como factor de riesgo de algunas enfermedades. Por lo tanto, no es nuevo para nosotros saber que el tabaco de alguna manera es un factor de riesgo de muchas enfermedades, entre ellas las enfermedades cardiovasculares, las enfermedades por cáncer y las enfermedades crónicas respiratorias. También hay dos hechos por así decirlo que son un hito dentro del tema del control del tabaco. ¿Verdad? Y es la declaración de Varsovia, el convenio marco, la declaración de Varsovia que se dio en Europa y que unificó a los países europeos en la toma de decisión de medidas importantes en contra del tabaco y el convenio marco impulsado por OPS y en la cual 192 países en Ginebra firmaron un convenio para luchar contra la epidemia del tabaco. Actualmente, hace poco fue ratificado estos convenios marcos, este convenio marco por países Chile es uno de los que firmó este convenio en la cual dentro de estas medidas están las medidas sanitarias reguladoras de la venta, del suministro, consumo y publicidad del tabaco. El convenio marco trata de monitorear el consumo del tabaco y aplicación de políticas de control de tabaco, protege a la población de la exposición del humo del tabaco, ofrece ayuda para abandonar el uso del tabaco, advierte sobre los peligros del tabaco, hace cumplir prohibiciones sobre publicidad y promoción del tabaco y aumenta los impuestos al tabaco, tratando de desincentivar de alguna manera el consumo del tabaco. ¿Qué está haciendo Chile al respecto? Pues hay varias modificaciones importantes a la ley, ¿verdad? Entre ellos una serie de leyes y decretos que van encaminados precisamente a la reducción del consumo, pero sobre todo la introducción de lo que ustedes me imagino ya habrán visto que son todas estas todas estas imágenes que aparecen en las cajetillas de cigarrillos que se conocen como imágenes de advertencia sanitaria. Esto se generó a través de la ley 20.105 y aparecen en una parte de manera bastante amplia detrás de la imagen con imágenes de personas que tienen efectos en su salud producto del tabaco. También están los objetivos estratégicos a nivel nacional de desarrollo 2011-2020 en el cual uno de sus objetivos es incidir precisamente en factores de riesgo como el consumo de tabaco para mejorar la salud de los chilenos y además están los objetivos de desarrollo en milenios en el 2030 que trata de garantizar una vida sana y promover el bienestar de todas las edades y fortalecer la aplicación precisamente del convenio marco que es para el control del tabaco. A pesar de todo esto se dice que son pocos los países que van a lograr conseguir para el 2030 una reducción del 30% de las tasas actuales de consumo de tabaco. Está aún por verse y creo que igual el tema de la pandemia va a incidir en estas metas evidentemente porque según algunos estudios el consumo de tabaco ha ido en aumento. En Chile la encuesta nacional de salud ha establecido una reducción importante del consumo de tabaco entre personas de 15 a 65 años una reducción que corresponde a un 10% que es alentador sin embargo un informe producido en 2018 por OPS también a nivel latinoamericano se establece que todavía Chile tiene tasas altas de prevalencia de consumo de tabaco y ahí la importancia que tiene de que este proceso continúe ¿verdad? Respecto a la población y enfermedades de COVID yo quería hacer un capié sobre las edades de la adolescencia de 14 15 19 años ¿verdad? Como están en los informes el último informe que reportó el Ministerio de Salud ¿verdad? Que corresponde al 29 de octubre de 2020 que se generó el 30 de octubre podemos ver cómo ha sido afectada la población adolescente quienes han sido quienes han contraído el COVID evidentemente es una población como les decía que respecto del resto de la población tiene un bajo contagio por COVID pero sin embargo como les decía el escenario inmerso en el que están todos los adolescentes porque no los podemos ver separados de los demás en el escenario de alta vulnerabilidad pues precisamente incide en la salud del adolescente y son efectos que vamos a ir a ver hacia el futuro porque todo este impacto de la pandemia nos va a originar problemas y consecuencias para salud adolescente a futuro más que en este momento en este momento estamos viendo el impacto del COVID pero a la vez hay otro tipo de impacto y uno de ellos es el consumo de tabaco la evidencia acusa hay una asociación causal importante de múltiples enfermedades respiratorias se sabe que del impacto en el sistema inmunológico también o inmunitario produce también la posibilidad o propicia de alguna manera el que las personas se infecten con mayor facilidad un fumador tiene el doble de probabilidad que los no fumadores de contraer por ejemplo influencia eso se sabe se sabía de que aquellas personas que fuman más tienen una tendencia a fumar más y por lo tanto contraer una enfermedad respiratoria con mayor facilidad también otra enfermedad parecida al coronavirus conocida como síndrome respiratoria oriente hay estudios que han precisamente avalado que tienen una mayor mortalidad en personas que fuman que en las que no fuman varios estudios indican a propósito de lo que decía la Seremi indican que antes de los 18 años el tabaquismo se asocia con una mayor probabilidad de dependencia de la nicotina en realidad aquí la nicotina juega un papel importante porque es la que produce la mayor dependencia en las personas que adquieren este hábito hay estudios que han determinado que el primer contacto con cigarrillos se sitúa entre los 10 y 11 años ¿verdad? y el consumo se regula a los 13 años cuanto más se atrase el inicio del consumo de tabaquismo menos probabilidad es que una persona se convierta en fumador permanente o sea entre más temprano una persona empieza a fumar hay menos probabilidad que lo deje cuando sea mayor y entre más se retrase el inicio del fumador va a ser más fácil que deje la vida y esto se maneja por la industria tabacal ¿verdad? por ejemplo hay una investigación española que afirma que el negocio del mercado del tabaco necesita captar alrededor de 480 nuevos clientes entre niños y adolescentes españoles para sustituir a las personas que dejan de fumar la industria necesita reclutar alrededor de 175 mil nuevos fumadores para asegurar su beneficio actual y esto lo sabe y lo maneja la industria por lo tanto ante el evento de las nuevas estrategias que se han implementado la industria también está haciendo sus propias investigaciones sobre todo en el área de neuromarketing con la promoción ¿verdad? dirigida precisamente a esta población que es más vulnerable porque esta población tiene menor edad tiene la capacidad de ser atraído por ejemplo por el diseño de la caja por el color de la caja de cigarrillos incluso por el sabor por ejemplo en países asiáticos en algunos países han introducido el cigarrillo con sabor a caramelo o dulce esto precisamente enfocado en las edades menores ¿verdad? en niños menores de edad ¿verdad? en los niños perdón en los cuales por supuesto que este sabor les va a atraer da la apariencia que es un dulce y no un cigarrillo ¿verdad? y los efectos que pudiera tener entonces todos estos temas tanto los sabores los colores los diseños de la caja actúan como distractores de las imágenes de advertencia sanitaria entonces las personas se enfocan más en esto que en la imagen propia sobre todo cuando estas imágenes están sobresaturadas o sea cuando hablo de sobresaturadas es cuando esta imagen de repente nosotros nos acostumbramos en algún momento ya a ver estas imágenes una cajetilla que ya no nos llama la atención y si a esto le agregamos una serie de elementos distractores el efecto que tiene la imagen va reduciéndose bueno este es otro estudio que es una evaluación de los cambios globales y los factores que aumentan los hábitos relacionados a la adicción durante la fase de confinamiento de contención temprana que se realizó en Francia respecto al COVID esta fue una encuesta que se lanzó a través de redes sociales a personas mayores de 16 años un total de 20 mil 235 personas participaron en el estudio pero solo contestaron adecuadamente 11 mil 391 o sea el 56,3% de esa población y se encontró que dentro de los factores que aumentó el ingreso por ejemplo la ingesta perdón de alimentos calóricos y salados estuvo ser del sexo femenino en este caso se estima de que las personas del sexo femenino respecto al hombre tuvo 1.6 veces casi 2 veces más probabilidad de consumir verdad o riesgo de consumir alimentos calóricos y salados o estaba asociado de alguna manera la edad menor a 29 años el estar encerrado en un espacio reducido o estar encerrado solo sola factores que aumentaron el uso de pantalla estamos hablando de la computadora tablet celular también en este caso el sexo femenino fue el factor más importante ser del sexo femenino la edad menor a 29 años no tener pareja estar empleado o empleada a nivel educativo intermedio y estar encerrado solo y los factores que aumentaron el consumo en tamaco nuevamente sale relevante el sexo femenino como factor de riesgo no tener pareja nivel educativo intermedio y seguir trabajando todos estos aspectos generaron una hipótese en la que se dice que las mujeres que enfrentaron el estrés inducido por la crisis del COVID y en la contención fue afrontada con un mayor consumo de alimentos calóricos y salados en comparación con los hombres mientras que el sexo femenino la edad más joven a nivel socioeconómico más bajo y la angustia psicológica fueron los principales factores asociados al consumo de tabaco y ahí que yo les decía al inicio de la charla es que nosotros vamos a ver los efectos del confinamiento del COVID a futuro y vamos a tener que hacer estudios también relacionados a cuál fue el impacto que ha tenido en los hábitos y consumo tanto en el área de la alimentación como en consumo e ingesta de alcohol y tabaco bueno este es otro estudio de Estados Unidos en el cual se relacionó el diagnóstico de COVID con la actual moda que está saliendo del cigarrillo electrónico el vapeo fumado o pipa de agua etcétera ¿verdad? y que de alguna manera está siendo muy popular entre los adolescentes jóvenes entre 13 y 24 años en Estados Unidos se tomó una muestra de 4.351 personas o adolescentes en este caso ¿verdad? y se encontró que aquellos adolescentes que fumaron cigarrillo electrónico tuvieron cinco veces mayor riesgo de ser diagnosticados con COVID-19 y aquellos adolescentes que además de fumar cigarrillo electrónico además fumaban cigarrillo normal ¿verdad? el riesgo de ser diagnosticado por COVID aumentaba a nueve por tanto esto fue alarmante ¿verdad? y provocó incluso que un senador demócrata de Estados Unidos tuviera o indicara al Centro de Control de Infermedades y Prevención la necesidad de alentar la prohibición de fumar en las universidades ¿verdad? que es importante que jóvenes 13 y 24 años no tuvieran acceso a fumar dentro de las universidades otro estudio establece también que el tabaquismo de alguna manera esto todavía está en estudio no se sabe cuáles son los mecanismos pero sí deprime la función inmunológica pulmonar y es un factor de riesgo para contraer la enfermedad infecciosa y además una evolución de mayor gravedad en las personas que adquieren el COVID se seleccionaron este es un meta-análisis un estudio que abarca varios estudios relacionados con el tema y los conjuga y establece un OR un R un promedio de riesgo más o menos que pueda dar cuenta de todos estos estudios en un solo dato se seleccionaron después de haber revisado varios estudios se seleccionaron 19 artículos que implicó involucrar una población de 11.590 pacientes con COVID un porcentaje con enfermedad grave y otros que tenían antecedentes de tabaquismo un total de 218 pacientes con antecedentes de tabaquismo experimentaron una evolución grave de la enfermedad en comparación con un 17,6% de los fumadores o sea quienes fumaban o tenían antecedentes de ser fumadores tuvieron un mayor riesgo y una mayor proporción de ser pacientes que evolucionaron de una forma más grave de COVID ¿verdad? y esto implicó un riesgo de casi dos veces mayor para quienes fuman que para los que no fuman ¿verdad? un estudio chino también hizo un estudio de 7.736 pacientes ¿verdad? de los cuales 1.099 pacientes con COVID confirmados por laboratorio de 552 hospitales donde se mostró que el 12,3% de los fumadores actuales requirieron ventilación mecánica fueron ingresados a un edad de cuidado intensivo o fallecieron en comparación con solo un 4,7% de los dos fumadores entonces todos estos estudios lo que nos van diciendo es que aquellas personas que fuman independientemente incluso de la edad ¿verdad? de alguna manera su sistema no logra compensar el efecto del COVID y puede evolucionar a complicaciones más graves y necesitar tratamientos más especializados ¿verdad? de bebido o mediado por el cigarrillo ¿y esto por qué se da? se da porque a diferencia de un estudio ustedes habrán oído un bullado estudio francés también que fue muy mediatizado por la prensa relacionado al hecho de que de alguna manera fumar protegía esto va totalmente en contra de toda lógica ¿verdad? y está demostrado a través de este estudio que les voy a presentar también en el reciente elaboración y publicación en la cual establece precisamente esta espícula que le hablaba del virus que se adosaba a la superficie de la célula a través de una enzima ¿verdad? que se llama enzima convertidora de intestina 2 esta enzima es la que favorece que el virus entre a la célula ¿verdad? que va a infectar y cuando las personas fuman de alguna manera la superficie donde se produce esta adhesión se aumenta se expresa con mayor magnitud y lo que hace es que favorece de alguna manera el que la mayor cantidad de virus penetre en nuestro organismo entonces porque abre nuevas áreas de superficie y eso hace de que se puede eso se demostró a través de estudios de ratones ¿verdad? en el cual los ratones fueron expuestos a humo de cigarrillo durante 5 meses ¿verdad? y se encontró un aumento precisamente esta enzima que favorece la penetración del virus en la célula en 80% más que en los ratones que no fueron expuestos a humo de cigarrillo también en seres humanos se hizo una biopsia ¿verdad? en el tejido pulmonar y se encontró el mismo efecto en el 55% más en fumadores que en los fumadores quienes declararon además haber fumado al menos 80 paquetes de cigarrillos al año la expresión de esta célula de esta enzima se aumentó un 100% más que en aquellos que fumaron solamente o menos cajetí de cigarrillo igual igual tiene efecto igual favorece el que el virus se pueda adherir a la célula por ello es que no es factible lo que dice esta persona o esta este estudio anterior que fue muy de mucha propaganda y que hay varios estudios que avalan que es todo lo contrario el consumo de cigarrillos precisamente aumenta la posibilidad de adición del virus a la célula en conclusión el tabaquismo en adolescentes es relevante se manifiestan problemas para la salud a largo plazo por lo que se considera un desafío para la salud pública el daño que provoca el tabaco en los pulmones favorece el desarrollo de las infecciones respiratorias y víricas pero además también bacterianas las enfermedades como la neumonía aparecen en personas con hábitos tabáquicos con más frecuencia más gravedad mortalidad y peor y peor pronóstico se sabe que la asociación dosis dependencia entre el consumo acumulado del tabaco y la mayor predisposición a desarrollar complicaciones por COVID la evidencia es clara en este aspecto la mayor exposición a la nicotina y otras sustancias químicas en cigarrillos y cigarrillos electrónicos afectan negativamente la función pulmonar el contacto repetido de la mano del fumador que se lleva el cigarrillo a la boca y a la cara aumenta el riesgo de contagio compartir dispositivos o cigarrillos es una práctica común entre los usuarios jóvenes y esto también podría contribuir a un contagio de persona a persona del COVID-19 algunas poblaciones tienen mayor riesgo precisamente por su densidad poblacional estrés económico o social entornos laborales nivel de educación y enfermedad crónica compartir dispositivos decía yo yo contaba ayer precisamente en una reunión como veía yo acá afuera en mi edificio dos jóvenes estaban fumando con mascarilla uno de ellos tenía un cigarrillo se quitaba la mascarilla para fumar se volvía a poner la mascarilla y le pasaba el cigarrillo al otro el otro se quitaba la mascarilla y fumaba entonces la saliva que queda en el filtro del cigarrillo prácticamente lo estaban compartiendo entre ambos dos y ese es un riesgo para el COVID-19 para contraer el COVID-19 entre las recomendaciones la pandemia del COVID-19 representa más que un obstáculo una oportunidad para abordar el tabaquismo las diferentes sociedades científicas iberoamericanas elaboraron un documento de posicionamiento con las siguientes recomendaciones para los profesionales sanitarios en relación al tabaco y al COVID-19 una es advertir a la población general del mayor riesgo que tiene fumar y contra el COVID-19 y del peor pronóstico con la enfermedad a como les he señalado en los estudios que he leído anteriormente resalta la importancia de dejar de fumar mediante nuevos métodos por ejemplo usando las apps la teleconsultas y los videoconsultas desalentar el uso de nuevos dispositivos electrónicos de nicotina pipal de agua que pueden favorecer precisamente el desarrollo de la enfermedad y enfatizar la importancia del ambiente libre de humo en nuestras áreas en la casa en las escuelas en las universidades y otros ámbitos que son de la importancia para terminar solo quería mostrarles estas imágenes que ustedes ven no es a propósito del COVID es antes del COVID parece increíble tenemos todo el mundo volcados a reducir el consumo de tabaco pero en lugares que se ponen libre de tabaco han introducido por ejemplo estas pequeñas cápsulas en aeropuertos internacionales para que las personas fumen igual en Singapur han establecido alrededor de 60 cabinas en la ciudad para que fumadores que andan en la calle puedan fumar en estas cabinas y en un restaurante hotel de México o sea acá crearon estas campanas que sirven para fumar y extraer el aire en un cigarrillo puesto que está prohibido fumar en un restaurante bueno eso es lo que les traía muchas gracias quedo atento a las preguntas que puedan hacer de la presentación mencionar que se incorpora a esta jornada los equipos del programa Senda previene de la región metropolitana y equipos comunales de salud a continuación lo invitamos a formular las preguntas respecto a la exposición para lo cual le pedimos que puedan escribir sus preguntas por chat y el expositor podrá responder gracias bueno al parecer no hay preguntas hacia el doctor bueno si queda alguna pregunta la responderemos por correo electrónico en esta segunda parte perdón en esta segunda parte corresponde la temática tabaco y su asociación al cáncer para lo cual expone el profesional tecnólogo médico y referente del programa de prevención integral de cáncer del subdepartamento de prioridades de la salud de nuestra seremie de la región metropolitana expone el señor Fernando Fernando Bustamantes Morales bienvenido Fernando hola muy buenos días se escucha bien si buenísimo antes que todo buenos días gracias por la invitación y por permitirnos estar presente en algo tan importante como es algo muy grave que hay un problema de salud pública que es el consumo de tabaco y aparte de todas las complicaciones que tiene con la salud el cáncer es una de ellas una de las complicaciones más importantes que tiene así como dijo anteriormente el expositor habló muy bien de muchas cosas de la parte de la tecnología del cáncer y las complicaciones en tiempo sobre todo estamos viendo el COVID tampoco nos podemos olvidar de la importancia que tiene el tabaco la conexión que tiene con el cáncer perdón perdón Fernando se escucha bajo tu audio ahí se escucha mejor sí ahí sí ya pero se escuchó lo que dije anteriormente ¿no? sí ¿puedes si puedes repetir por favor? sí que ya que lo que dijo la expositor anterior al doctor fue muy importante porque aparte de las complicaciones que tiene el tabaco en la salud y sobre todo en tiempos de COVID como estamos ahora tiene una relación importante con el cáncer y eso es lo que vamos a revisar hoy día vamos a revisar el actual tabaquismo que ya muy bien lo describió el doctor anteriormente que esconde un cigarrillo vamos a desnudar un cigarrillo vamos a saber qué contiene los efectos que tiene el consumo de tabaco vamos a ver la relación entre cáncer y tabaco vamos a ver los tipos de cáncer que están asociados al consumo de esta sustancia también vamos a ver la parte positiva qué es lo que pasa en nuestro organismo si se deja de fumar también vamos a ver el mecanismo del cáncer asociado al tabaco y finalmente vamos a hacer una breve una breve basada por la ley 20.600 que también le explicó de forma muy acertada el doctor bueno agregar las palabras anteriores que esto ya es un problema de salud pública es un problema de importancia internacional se prevé que el gasto público de salud rodea los 500.000 millones de dólares anuales mundial para tratar y apaliar todos los problemas relacionados al tabaco dentro de nuestro país se estima que 45 personas mueran al día por alguna causa provocada por el consumo de tabaco y generalmente 20.000 infartos internacionales son por enfermedad cardíaca claro pero son provocados por el tabaquismo el consumo de tabaco tiene alta prevalencia en escolares de octavo básico eso es algo preocupante significa que uno de cada cuatro niños fuma uno de cada cuatro niños de octavo básico ya fuma entonces eso es algo que tenemos que trabajar entre todos para tratar de mitigar ese número para que se chique es muy alto es muy alto un 25% entre 3 y 14 años ya está fumando ¿qué pasa cuando se quema un cigarrillo? ¿qué es lo que ocurre? al quemar un cigarrillo perdón se se genera nicotina que es la sustancia adictiva se genera también alquitrán que es un factor para el cáncer tremendo también se libera amoníaco miren el amoníaco se utiliza en limpiadores industriales el arsénico el arsénico es un veneno que desde la época antigua ya se utilizaba también se libera el el dicloro difenil tricloroetano que es un insecticida el formaldehido que se utiliza para preservar biopsias para preservar tejido el monóxido de carbono que bueno este es un compuesto que impide la normal oxigenación del cerebro y del cuerpo en general cada vez que se fuma un paquete de cigarrillos de 20 de 20 cigarrillos la concentración del monóxido de carbono aumenta aproximadamente en la sangre en un 5% el plomo el uranio que es un elemento radioactivo y 4000 otras sustancias que son igual de nocidas pero estaríamos todo el día conversando con ellas se sabe que de las 70 más o menos 60 70 son las que provocan cáncer están relacionadas y hay pruebas científicas que lo avalan ahora que provoca el consumo de tabaco en el organismo bueno provoca enfermedades cardiovasculares provoca alteraciones en la piel provoca alteraciones en el embarazo enfermedades respiratorias efectos nocivos en los niños periodontitis y también cáncer que de eso vamos a hablar ahora vamos a ver cómo relacionamos el consumo del tabaco al cáncer se sabe que por estudios científicos que el cáncer está el tabaco perdón está ligado a estos tipos de cáncer de boca y garganta de esófago de laringe de pulmones leucemia voy a sí riñón el cáncer de estómago páncreas colon vejiga cuello uterino hay estudios que están asociando el cáncer de pene también al consumo del tabaco actualmente actualmente las patologías oncológicas cubiertas por GES encontramos el cáncer de cuello uterino de pulmón el gástrico el cáncer renal el colorectal el vesical y la leucemia aguda que están cubiertos por el programa de las garantías explícitas de salud ahora qué pasa qué ocurre cuando una persona dice ya sabes que no voy a fumar más en los primeros 20 minutos la presión arterial se estabiliza a la que tenía el sujeto antes de empezar a fumar a las 8 horas los niveles de monóxido de carbono desaparecen de la sangre 8 horas en un día en 24 horas disminuye el riesgo del infarto agudo del miocardio disminuye considerablemente a los 2 días comienza a recuperarse el sentido del olfato porque se disminuye con el consumo a los 9 meses se desaparece esa tos del fumador que es una tos seca al año el riesgo cardiovascular disminuye a la mitad del riesgo de un fumador a los 5 años comienza a disminuir el riesgo de los accidentes vasculares encefálicos a los 5 años imagínense y qué pasa a los 15 años recién a los 15 años el riesgo de los infartos y los accidentes vasculares disminuye a los niveles de las personas que no fuman o sea graficándolo significa que una persona que fuma versus una que no fuma lo adelanta por 15 años 15 años de riesgo vamos a ver unas imágenes de lo que provoca el cáncer perdón lo que provoca el cáncer el tabaco cuando se manifiesta en cáncer podemos ver cáncer de boca tenemos la zona detrás de los molares con ese tumor cáncer de laringe vemos la zona de laringe normal versus el tumor evidente cáncer renal en el riñón izquierdo se aprecia la masa tumoral versus el riñón derecho que está sano el hepatocarcinoma cáncer de hígado podemos ver el hígado y estas imágenes hiperdenses imágenes brillantes podemos ver que son son manifestaciones del hepatocarcinoma también podemos ver cáncer de esófago tenemos el tejido normal del esófago versus una obstrucción producida por el tumor miren el cáncer que está ahí tenemos también cáncer de vejiga el tejido normal vesical versus el tumor aquí con esta forma característica en vejiga cáncer de colon muy importante miren la mucosa del colon se ven las paredes distendidas pero miren acá el tumor que ocupa más de la mitad del espacio del lumen del colon y finalmente el cáncer gástrico el antro el antro gástrico tejido normal y tenemos esa masa tumoral ahora como los productos del tabaco provocan cáncer claro uno dice ya fumar provoca cáncer pero ¿cómo se produce este cáncer? como dijimos anteriormente que el humo del tabaco tiene al menos 70 sustancias químicas que provocan cáncer que son conocidos como el cancerígeno cuando uno inhala el humo del cigarro estas sustancias químicas ingresan a nuestro flujo sanguíneo y llegan a todo el cuerpo se distribuyen estas sustancias cuando se distribuyen a través de la sangre pueden llegar a células y dañar el ADN que es nuestro material genético nuestro material genético el ADN es una serie de procesos que dicen ya vamos a dividir células de forma correcta pero cuando se daña estas hebras de ADN las células fallan un proceso de mitosis que es la división celular entonces estas células se empiezan a multiplicar de una forma distinta a lo que hacían antes de forma normal entonces en vez de multiplicarse de células que son para una función específica se reproducen se reproducen se reproducen sin un control y esto es lo que se convierte en un cáncer entonces todos los componentes tóxicos cancerígenos del tabaco contribuyen a que se forme que llegue este ciclo celular se vea interrumpido y se generen estas células tumorales no solamente el cigarrillo es el problema los otros productos también que son sin humo como mascar tabaco también tiene una probabilidad de provocar cáncer porque no solamente es lo que se le coloca a los filtros al tratamiento de la hoja sino el propio tabaco el propio tabaco per se tiene componentes radiactivos por ejemplo tiene polonio el polonio es altamente radiactivo y está en las hojas del tabaco que es lo que le da esa tonalidad brillante a la hoja y ese polonio es el que también se puede ir a los pulmones también los cigarrillos electrónicos uno dice ah pero yo voy a dejar de fumar tabaco pero voy a comprar un cigarrillo electrónico que está de moda y con distintos sabores sin embargo los aerosoles que calientan en este líquido aparte de contener nicotina y otros ingredientes forman estos aerosoles y que esos aerosoles se inhalan y las personas tanto el fumador como el fumador pasivo también pueden inhalar ese aire y eso también puede provocar cáncer finalmente vamos a ver un poco la ley que dice la ley de 20.600 que es la prohibición de fumar en todos los espacios cerrados de libre acceso al público la prohibición absoluta de la publicidad de productos del tabaco dentro de todo nuestro territorio incluye todos los productos de tabaco esos derivados y la ley faculta al ministerio de salud obviamente a establecer entre 2 y 6 advertencias que duran entre 1 y 2 años que son las advertencias de los productos y se incorporan los inspectores municipales eso es importante al proceso de fiscalización y se aumenta las sanciones generalmente esto es alrededor de los colegios de los centros donde hay menores de edad es importante respetar estas normas junto con el resto de las leyes porque es la única forma que uno tiene como de resguardarse de que si no se entiende de una forma de conciencia social del tabaco decir ya bueno si no lo haces por la parte buena por decirlo así vas a tener que atenerte y ponerte al margen de la ley esto es importante sobre todo para para los niños un adulto es muy difícil hacerlo cambiar el hábito por lo que contiene por lo que se hace adicto al cigarrillo es muy difícil pero los niños los niños si si se puede modificar se puede cambiar lo que ellos piensan que lo hacen quizás como por moda porque ven a sus amigos haciéndolo ven a sus papás haciéndolo pero es importante recordar que si no se fuma y si no se usa tabaco por favor no comenzar y si ya se fuma o se usa tabaco se deja eso es muy importante muy muy importante esa será la presentación del día de hoy muchas gracias espero que haya quedado claro si tienen alguna pregunta por favor siéntense en total libertad de realizarla bueno muchas gracias Fernando por tan didáctica y explicativa de exposición cierto a continuación los invitamos a formular las preguntas respecto a la exposición para lo cual le pedimos que puedan escribir sus preguntas por chat y el expositor podrá responder acá hay una pregunta Fernando que dice ¿qué hace el gobierno para que se deje de producir elementos letales y que sean distribuidos en la sociedad? ¿no es deber del Estado velar por la salud de ella? efectivamente es un rol del Estado velar por la salud de la población sin embargo los productos del cigarrillo vienen procesados son productos procesados si fuera los productos letales están a disposición la gente nadie lo obliga a comprar un cigarrillo yo personalmente no fumo entonces yo no me no me expongo ya ya se cumple con colocar las advertencias el tabaco produce cáncer el tabaco daña a tu guaguita que está en formación se te van a caer los dientes cualquier campaña disuasiva que hacen hacen los gobiernos y no solo el gobierno nuestro de Chile sino en todo el mundo de hecho el doctor anteriormente había mostrado una una ¿cómo se llama? una estadística y dentro de esa estadística hay una imagen que está en portugués entonces este no es algo solo de Chile solo de Chile es como cualquier otra cosa que uno consume es como comer papas fritas también se producen sustancias tóxicas pero eso está en cada persona siempre hay que hacerlo con mesura y si se puede evitar mucho mejor ojalá le haya quedado claro la respuesta gracias Fernando otra pregunta dice ¿algún estudio recomendado sobre el uso de cigarrillos electrónicos y sus consecuencias? sí hay estudios científicos si quiere la señorita Carolina Igor se lo puede enviar hay estudios que está demostrado que el cigarrillo electrónico es tan o más letal que el cigarrillo tabaco para en el sentido de provocar cáncer los cáncer de labio de laringe están asociados también al consumo de estos cigarrillos electrónicos de hecho no son seguros ni para los jóvenes ni para las mujeres embarazadas mucho menos gracias Fernando de Guara Fajardo dice existe en Chile preocupación existe ahí está en Chile existe en Chile preocupación por el aumento de vapeadores los vapeadores entran dentro de la categoría del cigarrillo electrónico por tanto caen en la misma categoría anterior y hay información si quiere puedo enviar también información y es deber también obviamente de los distribuidores así como la cajetilla de cigarros dice estos productos también tienen que venderse con ciertas advertencias gracias Fernando otra pregunta dice ¿quién es solo encargado de fiscalizar las faltas que establece la ley como fumar en espacio público? los paraderos siempre están llenos de fumadores ¿la ley permite disminuir el consumo? bueno dentro de los lugares cerrados están los impositores municipales como dije anteriormente que son los que están dotados y autorizados para ver este cumplimiento por ejemplo en un restaurante en un centro comercial etcétera y en cuanto a los paraderos los paraderos es un espacio público entonces ahí claro si el paraderos por ejemplo tuviera un techo perdón una pared cerrado automáticamente ya con una pared un recinto con una pared ya se considera un recinto cerrado pero los paraderos son públicos son abiertos otra pregunta dice ¿por qué el tabaco siendo tan letal es tan publicitado? yo creo que esa pregunta más que por salud es la pregunta de marketing porque el tabaco produce mucho dinero más que por salud lamentablemente y algo en el mundo ¿qué es peor el consumo del tabaco o marihuana para provocar cáncer? bueno científicamente actualmente no hay estudios que digan que la marihuana provoca cáncer pero provoca es que en realidad es como el mal menor en realidad porque por un lado la marihuana provoca daños serios que ya está comprobado daños serios neurológicos que el tabaco no los provoca pero si no provoca cáncer que el tabaco si lo provoca entonces es como para el cáncer el tabaco es lo peor para cáncer solo para cáncer ¿cuál es ¿cuál es el argumento lógico para no prohibir su consumo de una vez por todas? sí es la libertad de la gente uno no puede prohibirle a las personas que hagan o no hagan algo eso ya se dejó hace muchos años atrás de permitir el uso del tabaco y ya es imposible frenarlo simplemente el mundo no podría funcionar sin el tabaco lamentablemente pero lo importante es disminuir el consumo obviamente si se disminuye el consumo van a disminuir las ventas del tabaco y van a hacer después algo rentable para las tabacaderas otra pregunta de Dominique Venegas dice ¿de qué forma tratamiento etcétera se pueden implementar para disminuir o eliminar el consumo del tabaco? educación yo creo que estas jornadas son ideales ideales y se pueden replicar mucho más e importantes sobre todo llegar a los niños como dije anteriormente un adulto ya es difícil que cambie su hábito por ejemplo mi papá es fumador y yo digo ya papá deja de fumar deja de fumar dos días y anda mal genio entonces ya un adulto ya lamentablemente no se puede hacer mucho pero si por ejemplo los niños los niños los niños ahí hay que atacar hay personas Carmen Obreque del Servicio Salud Metropolitano Norte pregunta hay personas que afirman que fumar cigarrillos con tabaco cierto ya tú igual tienes la pregunta sí abrí el chat hay personas que afirman que fumar cigarrillos con tabaco natural le hace menos daño ¿qué mito de realidad tiene ellos? si uno compra tabaco y se hace su propio cigarrillo se está ahorrando quizás la nicotina y el alquitrán de los filtros de los cigarrillos ya procesados sin embargo el tabaco en sí como expliqué hace un ratito atrás el tabaco en sí contiene sustancias reactivas que son las que provocan cáncer el polonio el polonio 210 es altamente reactivo y ese polonio es el que sale directamente al pulmón ese no pasa por otra parte va directamente humo pulmón entonces el riesgo de cáncer claro va a disminuir quizás un cáncer de labio puede ser por la nicotina o por el alquitrán pero el cáncer de pulmón en este caso no se lo va a sacar nadie la estadística va a ser igual ok muchas gracias Fernando ¿hay alguna otra pregunta? la última para poder cerrar el tema de esta exposición mi correo lo voy a dejar anotado en todo caso acá en este momento por si tienen alguna duda me la pueden escribir encantado la respondo y respondiendo a la pregunta de la marihuana que esa creo que es la última esos estudios que dicen curativa las propiedades curativas de la marihuana científicamente no están demostradas no están demostradas son cuidados paliativos que alían el dolor como lo que hace la marihuana pero científicamente no hay algo de una revista conocida y reconocida que diga no, si produce propiedades curativas y criminalizadas y criminalizadas porque obviamente eso conduce a delitos y es altamente adictiva y destruye muchas cosas justamente la marihuana en el centro y sería como dice don Héctor entonces no es que sea mala o buena lamentablemente para la gente que cree esto no es curativa no hay científico que no hay una prueba científica que diga que la marihuana cura algo Ok, muchas gracias Fernando por responder las preguntas finalizando esta jornada en esta tercera parte hará su intervención la oficina de prevención del consumo del tabaco de la subsecretaría de salud pública con el tema ordenanzas municipales sobre entornos libres del humo del tabaco para lo cual expone la profesional Constanza Moreno adelante Constanza Muchas gracias Héctor saludos a todos están excelentes las presentaciones no sé si se escucha bien me pueden avisar sí perfecto las preguntas también muy interesantes muy ajustadas a nuestra realidad donde todavía nos falta avanzar en relación al control del uso de tabaco en nuestra población se ve la presentación ¿verdad? sí ya perfecto bueno nos pidieron que conversáramos sobre la regulación de tabaco en ambientes abiertos de uso público donde existe la posibilidad de hacer algunas algunos avances al respecto mientras la ley de tabaco no prohíba fumar en ciertos sectores abiertos como playas parques plazas vamos a partir con los antecedentes que ya muy bien el doctor Jairo y recién los acaba de presentar el colega de la de la Ceremi y contarles que los antecedentes del tabaquismo en Chile ya los han denunciado Chile es uno de los países con mayor consumo de tabaco las Américas esto recopilado en datos de la OPS en nuestro país según la encuesta nacional de salud un 30% más o menos de la población fuma y es muy relevante que los escolares un 4% fuman según los estudios de senda según el último estudio y ya muy bien lo mencionaron de que el género femenino fuma más que el masculino y esto es relevante en todas las series de los estudios de senda por lo tanto la industria está focalizada en este grupo en este grupo desde años desde los años 50 por lo general la edad de inicio ya la mencionaron del consumo de tabaco es alrededor de los 13 años y en Chile tenemos una alta carga de enfermedad y muerte asociada al consumo de tabaco en Chile 54 personas mueren diariamente a causa del tabaquismo es muy alto y el aumento de productos nuevos y novedosos ha llegado a nuestro país para quedarse lo más probable y como consecuencia de esto vemos que los estudios poblacionales como los estudios de senda y de la encuesta nacional de salud vemos que el aumento del consumo de cigarrillo electrónico se está aumentando en forma exponencial es decir se va doblando el consumo y a ejemplo pusimos las cifras acá de la prevalencia de consumo que al 2014 correspondió a un 7,3% y ya al 2016 es un 14% por lo tanto es importante trabajar también dentro de la mirada del tabaquismo incluir los productos nuevos como son los cigarrillos electrónicos que perpetúan la adicción a la nicotina porque la mayor cantidad de estos productos tienen líquidos de nicotina con respecto al tabaquismo de los adolescentes como ya bien lo mencionaron si bien ha descendido el consumo de tabaco en las prevalencias de consumo año mes y día es relevante aquí lo destacamos en un cuadrito de que todavía es muy es muy relevante el consumo de tabaco en relación al género femenino en relación al aumento de nivel educativo de niveles en cursos por ejemplo se ve que desde octavo un 1% de los escolares fuman ascendiendo hasta llegar a cuarto medio donde un 8,8% de los escolares salen fumando y con respecto a la dependencia administrativa casi 5% de los colegios municipales de sus alumnos fuman a diferencia de los particulares subvencionados y los particulares pagados que tienen menor nivel de consumo ya lo mencionaba con respecto a la prevalencia de consumo de cigarrillo electrónico donde se ve también que el sector más afectado el grupo etario más afectado son los más juveniles donde estos productos están diseñados para que estas personas sean las fumadoras de 12 a 18 años y de 19 a 25 años es la mayor cantidad de fumadores y como se ve aquí el consumo total va ascendiendo en relación a los estudios que se van generando nuevos por lo tanto todo que ver tienen las las preguntas que ustedes hacen porque todavía existe publicidad en los puntos de venta por ejemplo hay vacíos legales que las tabacaleras aprovechan para poner marketing de sus productos por ejemplo estos grandes están donde con luces y con colores muy llamativos muy bonitos van publicando cajetillas de cigarrillo incluso en tamaños más grandes que los reales que ya es una forma de publicidad todavía ahora están las redes sociales muy vigentes por lo que hay influenciadores jóvenes donde la industria tabacalera paga para que promocionen sus productos tanto los cigarrillos tradicionales o los mentolados o los nuevos productos de tabacos como los cigarrillos electrónicos y en otros países cigarrillos de tabaco calentado que se publicitan como productos con menor riesgo que no lo son también hay venta de cigarrillos mentolados y saborizados perdón que estos cigarrillos especialmente los consumen más niños y mujeres y el mentol hace que la faringe o la laringe se anestesien por decirlo de alguna forma y suavizan el paso del humo por lo tanto los fumadores que consumen estos productos la inhalación es mayor o sea el volumen que inspiran de aire con estos químicos 4000 químicos es mayor que los que fuman cigarrillos tradicionales y como les mencionaba también hay nuevos productos que por ejemplo en nuestro en nuestro país son son como nuevos porque se han consumido en otros años en otros países por ejemplo los productos de tabaco masticado son en Centroamérica los consumen mucho pero ahora con la migración también han llegado los productos nuevos de ese estilo que también no están libres de riesgo y provocan cáncer oral como ya ya se mencionó o están estos productos de de tabaco nuevo los cigarrillos electrónicos que en otros países están incluso camuflados de los padres y los venden en forma de pendrive o tienen formas que muchas veces pasan desapercibidos para los adultos o en otros países venden productos de tabaco calentado que la publicidad dice que son productos de menor riesgo porque no logran quemar el tabaco sino que solo lo calientan y vaporizan entre comillas este producto pero tiene nicotina tiene alquitrán tiene las mismas sustancias que ya mencionaron de que son cancerígenas y provocan muchas patologías cardiovasculares cerebrovasculares y en todos los en todos los sistemas del cuerpo por lo general estos productos están asociados también en la juventud a tener mayor estilo verse más atractivo más cool más grande todavía está incorporada esta publicidad antigua y se han ido heredando a través de las generaciones donde todavía se ve en los estudios de focus group de adolescentes que todavía están estas ideas bastante marcadas en los niños los niños también están muy expuestos al consumo de tabaco al interior de sus hogares más o menos un 30% según la encuesta mundial de jóvenes que se hizo en Chile en 2016 y para ellos las consecuencias del tabaquismo son percibidas como lejanas principalmente las que están asociadas a cáncer a ataque cerebrovascular infarto son lejanas pero se ha visto en algunos estudios también de focus group que a ellos les preocupan más las consecuencias que están a corto plazo como el aliento mal aliento o los dientes amarillos les preocupan mucho algunas alteraciones que se producen a corto plazo y que les podrían impedir la socialización con otros o les afectan en su estética así que eso es como un foco bastante de preocupación para ellos también les preocupa el cuidado al medio ambiente las generaciones nuevas son mucho más conscientes de cuidar el medio ambiente en relación a que las colillas de cigarro están botadas en las playas en las plazas y contaminan la tierra contaminan a los animales al ecosistema en general entonces también es un punto como muy importante para ellos donde les les toca y es fácil engancharlos en relación a hacer campañas que tomen ese tópico como para trabajarlo así que también es relevante lo que está pasando a las nuevas generaciones y ya les contaba que el uso de redes sociales pagadas es muy utilizado por la industria tabacalera a través de los influenciadores el ministerio de salud ha realizado campañas como decía Jairo elige no fumar desde el año 2008 junto con OPS y han ido progresando avanzando y ahora están tomando las redes sociales porque son son un medio una plataforma muy visible para los jóvenes actualmente y que muchas veces llega más que un anuncio en la tele con los pocos recursos que se tienen para trabajar esta temática incluso es un poco más lograble para nuestra oficina poner la publicidad más en redes sociales que a la vez tiene mayor o tiene buen impacto por lo demás esta fue una campaña del 2014 donde trabajaron bastantes rostros promocionando en video esta es una una campaña del equipo de salud bucal donde se hizo un hashtag de sonríe para tu perfil donde se hicieron varios videos en relación a salud bucal pero siempre los de tabaco tienen muchas vistas muchas reproducciones muchos comentarios acá hay un punto de prensa una foto donde está la subsecretaria de salud pública Paula Daza donde se está relevando la advertencia sanitaria se ve una foto pequeña pero también si bien no es una campaña también es parte de la ley de tabaco donde se tienen que reforzar y comunicar los riesgos para la salud en las cajetillas de cigarro y esta advertencia tiene que ir cambiando cada uno o dos años según según la ley también es importante destacar el trabajo en eso y acá hay un hashtag que dice no más vapeo porque se introdujo el año antes pasado un proyecto de ley donde se va a regular el consumo de cigarrillos electrónicos que es un avance ya porque la regulación si bien existe en el instituto de salud pública no es tan clara y no es tan conocida por la gente por lo tanto se hace muy difícil su fiscalización por lo tanto hay un nuevo proyecto de ley que está en trámite ahora y acá hay una foto de una de las campañas como que también estamos con influenciadores y estamos esperando que los mensajes los digan los mismos adolescentes que son seguidos por otros pequeños y son seleccionados por tener estilos de vida saludables así que el Ministerio de Salud sigue en relación a generar sus campañas también trabajando con los influenciadores y con adolescentes de la comunidad de nuestro país aquí hay una foto donde se destaca el día mundial sin tabaco de la OMS de este año donde se trató de instar a que los países releven los engaños de la industria tabacalera a la población especialmente adolescente porque se generan estos productos nuevos se genera publicidad en cubierta en películas en series que tienen acceso los niños por lo tanto es muy importante instar a los jóvenes a que se den cuenta y destaquen se den cuenta cuando hay publicidad en cubierta en los productos que ellos consumen o que ven aquí hay un ejemplo por ejemplo en relación a la pandemia cuando comenzó la pandemia la industria del tabaco estuvo muy activa publicando estudios científicos donde confundieron a las personas diciendo que la nicotina podía ser un factor protector ante el coronavirus entonces nos vimos enfrentados a mucha publicidad positiva que mucha gente la comparte y empieza a pensar de que sí el cigarrillo de fumar es un factor protector incluso en sus redes y en sus páginas web de la British American Tabaco publicaron de que están generando trabajos en relación a hacer una vacuna a través de las plantas de tabaco lo que esto en la historia se ha repetido muchas veces que la industria aprovecha oportunidades por todos lados y empieza a generar producción de material que es difundido y compartido por lo tanto se instala en el imaginario público por lo tanto es muy importante destacar el trabajo que hace la Cerem y los servicios de salud por tratar de contrarrestar esta influencia de la industria aquí pegamos un artículo donde dice que comenzó una discusión desde un estudio francés que dice que dijo que la nicotina era un factor protector frente al coronavirus por lo mismo la industria paga estudios y paga bastantes publicaciones para que apoyen su su la venta de su producto que es letal igual que los años 50 entonces esto se va repitiendo a través de la historia y también tienen sus influenciadores como esta persona que es un canciller chileno publicando en el mercurio notas a favor del consumo de tabaco y de la prohibición o sea porque no no se deja la libertad a los fumadores a que fumen en todas partes entonces esto ya por la sociedad científica por el ministerio de salud ya es un llamado a atención para avanzar en relación a mejorar la ley y hacerla un poco más restrictiva en relación a este producto que es tan dañino la industria del tabaco por lo mismo hace estudios y dicen que si los jóvenes abandonan el consumo de tabaco la industria se queda sin consumidores estas son publicaciones desde 1984 y acá destacan en 1976 perdón que la british américa dice que fumar la conducta de fumar en la mujer difiere de la del hombre porque están altamente motivadas a hacerlo y encuentran difícil parar de fumar por lo tanto este es un es un buen público objetivo para ellos por lo tanto también avanzan en sus publicidades enfocadas a mujeres en suavizar este humo de tabaco con estos aditivos etcétera con respecto a nuestra regulación ya bien lo mencionaron en el convenio marco para el control del tabaco de la OMS es una es una gran gran medida de salud pública a nivel mundial donde se ha que ha permitido modificar nuestra ley de tabaco e ir mejorándola con respecto con el paso de los años con distintas modificaciones el año 2006 2013 y son medidas estructurales que son las más eficaces por lo mismo se ha visto disminución en el consumo de tabaco tanto en adultos aquí está la serie de estudios de la encuesta nacional de salud del minsal y la serie de estudios de senda donde también en población escolar se ve un significativo disminución pero aquí estamos falta todavía trabajo y en vista que nos salgan regulaciones como la ley nuevas modificaciones de la ley podemos trabajar mientras tanto en generar ambientes libres de humo de tabaco mediante abogacía y trabajo con los alcaldes mediante la generación de ordenanzas municipales que eso es lo que queremos instar a que ustedes como como miembros de alguna comunidad pidan a sus a sus concejales y el trabajo nosotros lo vamos a seguir haciendo con los alcaldes para aprovecharnos de esta instancia de de pandemia lamentablemente pero necesitamos que proteger algunos ambientes como las plazas los parques o playas idealmente y otros ambientes públicos de uso público sean libres de humo de tabaco y la única forma de lograrlo es mediante ordenanza acá hay un estudio de un instituto de salud pública de IEX se llama en sus siglas del 2017 que ponen que para hacer retroceder la epidemia del tabaquismo una de las seis medidas que promueve la OMS es implementar ambientes libres de humo de tabaco porque en Chile es responsable de muertes eventos cardio y cerebrovasculares enfermedad pulmonar obstructiva crónica cánceres como ya los dijeron y también ya lo mencionaron que es responsable de más de un billón de pesos de costos al sistema de salud por lo tanto implementar ambientes libres de humo de tabaco es una política pública dirigida a reducir la exposición de humo de tabaco y también ayuda a inhibir la iniciación del consumo de tabaco en jóvenes o en niños no hay niveles de exposición seguros al humo de tabaco ya lo dijeron y tenemos que tratar de avanzar en que ninguna persona se exponga a este humo tan tóxico por lo tanto con la seremia de salud y los servicios de salud a través de la estrategia nacional de salud estamos trabajando mientras no haya modificaciones nuevas modificaciones a la ley de tabaco que todavía no avanzan desde el congreso desde el 2014 tenemos que generar ordenanzas municipales que indiquen la prohibición de fumar en ambientes abiertos de uso público como centros de salud como por ejemplo afuera la periferia de los centros de salud plazas parques con juegos para niños playas y otros espacios públicos por lo tanto las ordenanzas municipales son una herramienta que nos podría ayudar a construir entornos saludables son normas generales y obligatorias aplicables a la comunidad dictadas por los municipios de acuerdo a la ley orgánica constitucional de las municipalidades y estas pueden favorecer la implementación de políticas públicas en general de todas las políticas públicas complementando las leyes que ya están vigentes como el caso de la ley de tabaco y otorgan pertinencia local a las medidas y son medidas estructurales que se pueden sostener a través del tiempo en una comuna que benefician a la población por ejemplo en la comuna de las condes se generó una ordenanza municipal que prohibió fumar en los parques y en las plazas hubo un recurso de amparo de una persona conocida fumadora donde llevó esta ordenanza municipal a la corte de apelaciones pero la ordenanza sigue vigente porque la alcaldía ganó porque finalmente con estas medidas municipales que si bien van contra la libertad de ciertas personas que están adictas a la nicotina pero tienen un bien superior de que protegen a mayor cantidad de población de un componente o de un producto que se sabe que es nocivo de acuerdo a la evidencia científica por lo tanto la corte de apelaciones falló a favor de la municipalidad de las conves y esa ordenanza sigue vigente por lo tanto para nosotros es importante seguir trabajando con otras municipalidades para el logro de estas ordenanzas cómo se elabora cuáles son los pasos para para tener una ordenanza que contenga la prohibición de fumar en estos espacios que puede estar dentro de la planificación de otras ordenanzas de la comuna tenemos que trabajar con los 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 concejales o tenemos que pedir a los concejales que constituyan un equipo un equipo que mueva esta esta idea la planifique y la converse con con el equipo gestor de este de este trámite y después se haga alguna consulta pública o se fomente la participación de la propia comunidad que va a ser afectada haciendo consultas por ejemplo la región en la región de Aysén en algunas plazas se pusieron unos tótem donde la gente votaba si quería o no quería hacer que una plaza específica o muchas plazas fueran libres de humo por lo que también fue una súper buena idea y que legitima la medida porque la gente está necesita juntarse y generar un apoyo más masivo para lograr esto por ejemplo con solicitudes individuales no se toma fuerza por lo tanto mientras más gente participe y dé su opinión con respecto a este tema más posibilidades de lograr la ordenancia más presión se hace sobre la alcaldía después viene la etapa de redacción de la ordenanza cuando ya están todos de acuerdo se redacta se lee se corrige porque también van medidas de fiscalización de traba en recursos públicos asociados por lo tanto la ordenanza tiene que quedar con todos esos ítems amarrados y posibles de sostener en el tiempo después viene la etapa de aprobación y publicación de la ordenanza y después viene la etapa de difusión para que toda la gente conozca esta medida y la apoye y se vaya generando masa crítica de personas que apoyen y si viene alguien transcribiendo la normativa se le invite a alejarse o a irse por eso mismo son pasos necesarios como para legitimar esta medida y luego se empieza la implementación de la ordenanza ya con señal ética o con alguna hay por ejemplo en la misma municipalidad de las condes en parques que tienen un área mucho más extensa hay zonas para fumadores donde hay ceniceros por lo tanto las colillas no quedan botadas en cualquier parte hay zonas específicas donde los niños no pueden acceder a ellas pero sí los fumadores pueden ir a depositar sus colillas o a fumar por lo tanto también eso genera menos roce entre fumadores y no fumadores así que yo los invito a participar en sus comunidades a solicitar a los a los concejales o a los alcaldes vía redes sociales o vía serenidad de salud para avanzar en relación a generar estos instrumentos en sus comunidades tenemos un sitio web que es eligenofumar.cl donde vamos publicando los estudios que realizamos las campañas informativos y otras y otras minutos técnicas estudios senda vamos publicando todo esto ahí o cursos online que hay para para funcionarios de salud por lo tanto consulten este sitio o comuníquenlo lo pueden repartir libremente porque ahí vamos subiendo todo el material generado por nuestra oficina o también el que genera la serenidad de salud por lo tanto los invito a hacer sus consultas si es que tienen alguna pregunta ahora por lo general siempre salen muchas preguntas con respecto a la ley así que los invito los invito a a consultar lo que ustedes deseen bueno agradecemos a Constanza Moreno de la oficina de de tabaco de la subsecretaría de salud pública a continuación los invitamos a formular sus preguntas respecto a la exposición para lo cual le pedimos que puedan escribir por chat sus preguntas una de las primeras Constanza es de Juan Espinosa si dejamos nuestra salud a los influencers creo que no es la vía correcta de abordar estos temas tan importantes menciona claro mire la claro no es no es tan así como como suena pero las medidas más importantes y las nuevas medidas que van a hacer que esta prevalencia que aún queda de consumo de tabaco sean sean disminuidas es mediante regulaciones estructurales necesitamos que la ley de tabaco avance hay una ley desde el 2014 como lo mencionaba que prohíbe fumar bueno que prohíbe fumar en estos espacios públicos como parques y plazas parques nacionales y plazas también prohíbe la exhibición de los productos de tabaco ya sea en estos paneles multicolores o ya sea no se van a poder ver también hay una de las indicaciones o de los artículos que hace que los productos de tabaco tengan un empaquetado genérico que es decir que en otros países una idea copiada de otros países donde cada cajetilla ya no va a tener marca no va a tener color especial no va a tener estos colores que también es marketing y también se prohíben los aditivos como el mentol que hace que niños y mujeres en mayor cantidad fuman estos productos entonces también empodera más a la Ceremia de Salud para sancionar y fiscalizar porque es muy poco la fiscalización de los inspectores municipales por lo tanto necesitamos agilizar el trámite y que la Ceremia de Salud también puedan sancionar eso está dentro del trámite legislativo que aún está pendiente en la Cámara de Diputados en la Comisión de Agricultura que va a mejorar pero de todas maneras nuestra ley por lo tanto las campañas mediante redes sociales influencers son una de las acciones más que se realizan también es muy valorable el esfuerzo que ha hecho Mineduc por el Plan Nacional de Prevención de Consumo de Tabaco en Escolares donde ha incorporado en las últimas modificaciones del Currículum Nacional los contenidos de salud y tabaco desde las asignaturas desde quinto año básico hasta cuarto año medio perdón en asignaturas como educación física y salud que para los que somos más viejos antes no existía ese ramo educación física y salud ahora va a existir bueno ya existe y se imparten no solo contenidos en relación a la prevención del consumo de tabaco sino que en relación a otras enfermedades alimentación sana vida estilos de vida sana y otras variedades así que yo destaco el esfuerzo que ha hecho Mineduc también por incorporar esos tópicos y ellos también nos apoyan en relación a hacer campaña a través de que también forma parte de educación no formal por lo tanto en el próximo quinquenio se espera avanzar en incluir a los cursos más pequeños desde parvularia desde educación parvularia y en el futuro también avanzar con la educación superior también con los universitarios y con los institutos de salud de formación profesional así que todas estas medidas en su conjunto hacen que se favorezca la disminución del consumo de tabaco en nuestra población no solo las campañas a través de influenciadores quizás como quedó un poco la idea pero eso es en resumen no sé si hay otra pregunta sí Juan Espinosa dice el Ministerio de Salud no puede generar ningún tipo de ordenanza global para todo Chile y así evitar toda la burocracia claro como lo mencioné uno de los artículos que está pendiente en la modificación de la ley es definitivamente prohibir fumar en estos espacios abiertos de uso público por lo tanto cuando salga la legislación esperemos que lo antes posible se va a poder prohibir este consumo de tabaco que expone a fumadores a no fumadores al humo pero es lo ideal mientras no salga esa modificación tenemos que lamentablemente avanzar con cada municipio en forma individual pero lo ideal es la ley la promulgación de las indicaciones a la ley y es muy importante que avance también el proyecto de ley en relación a regular los cigarrillos electrónicos porque es un problema que ha aumentado y va a seguir aumentando en relación a mientras no existe una regulación tan específica y tan clara o fácil de fácil de sancionar Alejandra Navarrete pregunta ¿tiene que ver la vulnerabilidad con el consumo ya que es más alto en establecimientos municipales que particulares? Por lo general sí tiene que ver el consumo de tabaco muchas veces se presenta como un determinante social de la salud los determinantes sociales son múltiples influye el género influye la pobreza el acceso a la salud que tengamos por lo tanto mientras tengamos población vulnerable sí vamos a tener peores resultados de salud por lo tanto el tabaquismo se instala dentro de una sociedad de que mientras hayan problemas relevantes como dificultades económicas en este contexto que estamos ahora actualmente también se ve como una una salida de mucha gente a la ansiedad o al estrés que provoca ya sea el confinamiento las dificultades económicas se ve como el consumo de alcohol tabaco y drogas aumentan en ciertas situaciones como la que estamos viviendo en especial por lo tanto sí la vulnerabilidad hace que el resultado de salud sea peor es decir el consumo de tabaco sea mayor en cierta población Carmen Obreque pregunta quisiera saber si existen mecanismos de ayuda para la recuperación de pacientes dependientes y para funcionarios públicos además de las sanciones por lo pronto para tratar el tabaquismo si se refiere a eso la pregunta no hay un tratamiento intensivo solo lo que existe en atención la atención primaria de salud existe la consejería breve antitabaco hay instancias de consejería un poco más larga que con cita programada que se llaman consejería programada donde equipo de salud mental o salud respiratoria pueden abordar el tabaquismo pero desde la entrevista motivacional es decir medidas más de psicoterapia para abordar el consumo porque todavía no hay recursos disponibles como para tratar en forma más intensiva el consumo de tabaco es decir con fármacos con sesiones grupales como corresponde o como la evidencia señala que hay buenos resultados así que mientras eso todavía no exista las instancias son más suaves de tratamiento como son las intervenciones psicológicas en la atención primaria al respecto la ley la nueva ley de cáncer establece en uno de sus artículos que debe existir programas de tratamiento integral del consumo de tabaco la atención primaria de salud por lo tanto esta ley fue promulgada hace muy poquito lo más probable es que se gestionen no sé cuánto tiempo pero se van a gestionar los recursos como para avanzar y cerrar esta brecha en relación al tratamiento del tabaquismo así que es una buena noticia para todos porque nos va a permitir abordar más o menos al 50% de los fumadores que tienen intenciones de dejar de fumar o por lo menos ya lo han intentado así que viene eso y ojalá avance pronto porque también requiere de recursos públicos que tienen que esta burocracia como la mencionan tiene que avanzar para que se dispongan los recursos y lleguen finalmente a la APS y se puedan implementar estos programas integrales del tabaquismo así que es lo que viene y esperamos que avance eso pronto así que excelente pregunta Héctor pregunta Pedro Esparza ¿la ley establece alguna responsabilidad de los padres respecto del consumo de los menores de edad? La ley en específico no la ley de tabaco no lo establece sin embargo la ley establece que no es un producto para menores de edad con respecto a la responsabilidad de los padres como ya lo mencionaba antes Fernando si recae en educación mientras los padres no tengan o sean fumadores menos consejo van a dar o consumidores de alcohol o de otras drogas no van a dar el consejo por lo tanto en el colegio se parte por formar a los niños desde quinto básico actualmente hasta cuarto año medio informarlos pero no es suficiente no es suficiente que los colegios sean los responsables del no consumo de tabaco no la familia también se tiene que hacer parte y con el ministerio de educación estamos trabajando instancias para para informar a los papás que sean fumadores en reuniones de de apoderados por ejemplo hicimos un pequeño estudio donde instalamos una actividad muy breve dentro de de reuniones de apoderados en las regiones de Atacama Ojís Metropolitana en Magallanes y probamos hablar de un tema en particular que en este caso era el tabaco en reunión y fue súper valorada fue muy bien valorada por los papás y por los apoderados porque no querían ver tantas cosas administrativas sino que querían también les servía mucho informarse y informarse aprender otras cosas y también les daba argumentos como para prohibirles o para decirles aconsejarles a sus hijos que no fumen a pesar de que abuelitos o familiares cercanos fumen porque hasta a los profesores de repente se les dificulta cuando ellos fuman dar un consejo o enseñarles lo negativo que es el tabaco entonces empezamos hicimos ese estudio por lo tanto viene el trabajo en reuniones de apoderados donde vamos a instalar el tema y lo vamos a seguir replicando hasta que sea una cosa más más estructural y sea que ojalá las reuniones de apoderados todas tomen tópicos especiales en relación a la seguridad escolar porque el tabaquismo está instalado en la política nacional de seguridad escolar así que desde ahí nos tomamos y vamos a seguir avanzando hacia hacia el futuro no sé si gracias si luis la ve dice con respecto al vapeo a lo largo de las presentaciones ha quedado claro que hay riesgos considerables en su uso a la fecha esto se encuentra normado sobre todo en espacios cerrados oficina recinto cerrado entre otros como aporte hay claro es pregunta si es que está normado el ISP tiene una una normativa donde establece que los productos de los productos de cigarrillos electrónicos hasta ahora hasta el día de hoy son productos considerados son categorizados como dispositivos de uso médico esa es su categoría solo hablando de categoría para poder el ISP autorizar a un fabricante a que venda estos productos con por ejemplo con líquidos de nicotina ellos deberían presentar todo lo que se les pide a un producto farmacéutico a un producto farmacéutico es decir tendrían que acreditar seguridad para la población que los consuma o que lo use efectividad para dejar de fumar y entre otras características por lo tanto ninguna de estas presentaciones que alguna vez hicieron desde fabricantes o vendedores pudieron acreditar que estos productos eran seguros o eran seguros para la salud de la gente que los consumiera por lo tanto el ISP no no ha autorizado ninguna marca de cigarrillos electrónicos para su venta estos con nicotina esos son los que están regulados por lo tanto todos los productos con nicotina que se ven en el comercio son productos que no están autorizados por el ISP por lo tanto son fiscalizables y son decomisables no están autorizados son productos de comercio ilegal esa es la regulación que hay hasta ahora por lo tanto el vapeo o asimilable a fumar a fumar en recintos cerrados no está tan bien regulado en relación a que se prohíba como la ley de tabaco exige no fumar en ciertos sectores el vapeo no está metido dentro de eso podría decirse que sí pero no formalmente no está regulado pero sí es muy sabido de que tiene sustancias tóxicas que se inhalan tiene mucho vapor tiene incluso hubo un brote de enfermedad pulmonar en 2019 en Estados Unidos asociado a los vaporizadores porque se vio que había un grupo poblacional joven que estaba muriéndose avanzaron los estudios del CDC y vieron que eran por los componentes que tenían estos cigarrillos electrónicos en sus líquidos que provocaron enfermedad y muerte y muchos casos graves donde la gente tuvo que estar en ventilación mecánica y estuvo hospitalizada gravemente por lo tanto acá en Chile se instruyó de que los pacientes que estuvieran hasta desde esa fecha desde el 2019 hospitalizados por enfermedad grave pulmonar se sospechara el uso o se indagara sobre el uso de cigarrillo electrónico así que por lo tanto a pesar de que no esté normado tan formalmente como incluido la ley de tabaco como se espera que esté pronto incorporada la ley de tabaco ojalá no se permita fumar dentro de espacios cerrados eso no sé si logré contestar hay alguna otra pregunta gracias constanza hay alguna otra pregunta por chat la misma persona dice si desde Estados Unidos saltó el estudio respecto a estos productos muchas veces fue responsabilidad de los usuarios por el uso alterado de los productos o la venta de líquidos alterados entre paréntesis con drogas u otras mezclas claro lo que pasa es que al ser un producto que no está regulado nadie corrobora que lo que dice el frasquito sea lo que viene adentro en su interior por lo tanto puede tener todo se ha visto estudios de que productos que dicen que no tienen nicotina si lo tienen 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 nicotina por lo tanto hacen que ese cliente sea adicto a la nicotina y vuelva a comprar el producto son como engañosos tienen propilenglicol tienen incluso limpiadores metidos en la sustancia tienen vitamina E que es altamente dañina para los alveolos pulmonares entonces si podemos confiar en la etiqueta del productor no por lo tanto el consumidor igual queda como engañado frente a lo que le están vendiendo eso eso también fue y yo diría que no es tan atribuible al fumador sino que también las condiciones que lo rodean hace que él haya llegado también a consumir un producto o mezclarlo con otro porque tampoco hay mucha información al respecto por lo mismo no es un producto seguro y por lo mismo aquí en Chile ISP no ha autorizado ninguna marca para su venta porque lamentablemente no pueden acreditar que esos productos son seguros para la salud la nicotina de estos líquidos provoca la nicotina de por sí es un veneno es un vasocontictor severo y por lo tanto provoca alteraciones desde los pequeños vasos sanguíneos hasta los grandes vasos sanguíneos por eso mismo se asocia a daño endotelial de las arteriolas infarto ya sea cerebrales o al corazón etcétera es un potente veneno y tóxico para el organismo muchas gracias constanza por tu valiosa respuesta y preguntas para poder finalizar invitamos a la jefa de salud pública que nos comparta sus reflexiones finales a la señorita Pia Venegas Aranea adelante Pia hola a todos me escuchan perfecto si buenos días primero agradecer a constanza por una tremenda presentación también a fernando y a jayro estuve escuchándola acá atentamente y nada más que comentarle en términos prácticos y bueno también agradecer la organización de héctor a través de hospital digital también una plataforma para llegar a más personas hacerle un comentario respecto a la importancia de lo que es la prevención del tabaco desde edades tempranas porque también desde edades tempranas asocia a mayor riesgo así también a edades adultas en cuanto al consumo y que cada paso y en cada momento hoy en día esto sí puede hacer un cambio en las personas actualmente la primera causa de muerte en el país son las enfermedades cardiovasculares tanto por infarto y accidente cerebrovascular y en segundo lugar y en algunas regiones también lo es el cáncer y cuando vemos factores comunes de riesgo que son modificables está el tabaquismo entonces frente a esa situación nosotros como profesionales de la salud y estando a cargo también en nuestro caso como Seremi de Salud desde la autoridad sanitaria y en otros contextos tenemos que tener estas instancias de educación tanto para el tabaquismo como para poder llegarlo y hacerlo llegar también a nuestra población beneficiaria entonces en ese contexto la formación en estas temáticas se hace clave y también la gestión continua en cuanto a cuál es la información del tema hoy en día nosotros como como Sistema de Salud tenemos la capacidad de saber cuántas personas fuman gracias a la Encuesta Nacional de Salud y cómo este y cómo este este factor de riesgo insisto modificable influye directamente en estas tasas acumuladas de mortalidad entonces en ese contexto agradecer por la por el por la plataforma Héctor agradecer al equipo de participación al equipo también de MISAL que nos han apoyado con esta con esta formación invitarlo a todos a hacerse parte del cambio y hacer parte también de la comunicación de riesgo a nuestras comunidades en cada lugar así que muchas gracias y nosotros también cuenten con nosotros para lo que lo que necesiten respecto a las mismas formaciones así que eso Héctor breve porque ya llevan mucho tiempo en la misma formación así que para no alargarme bueno agradecemos las palabras de la jefa salud pública cierto y para poder concluir señalar que el humo del tabaco deteriora varios mecanismos de defensa del aparato respiratorio favoreciendo la aparición de infecciones respiratorias bacterianas o virales lo que podría explicar por qué las personas que fuman presentan con mayor frecuencia infecciones como influencia neumonía y tuberculosis entre otras por lo anterior es esperable que los fumadores tengan una mayor susceptibilidad a infectarse con el nuevo virus respiratorio causante de la enfermedad COVID-19 o de padecer la enfermedad con mayor severidad dejar de fumar es siempre la mejor decisión y puede ser en estos momentos particularmente importante para evitar las complicaciones de COVID-19 dejar el tabaco tiene un impacto positivo casi inmediato en la función pulmonar y cardiovascular mejorando la capacidad de los pacientes para responder a la infección y reducir el riesgo de muerte por COVID-19 dado que las personas que poseen factores de riesgo cardiovascular como hipertensión diabetes obesidad y tabaquismo tienen peores resultados de salud y mayor necesidad de cuidados críticos intensivos agradecemos enormemente las exposiciones de Constanza Moreno Fernando Bustamante y Jairo Banegas y por supuesto a la grata colaboración de Hospital Digital agradecemos a todos en esta jornada y que tengan una excelente tarde hasta luego hasta luego que estén bien gracias chao y gracias